Como cañón, por todos lados esta canción, ya suena, con el sabor del movimiento libertador, Morena. Pa' liberarnos de la pobreza y la pena, llegó el partido de la esperanza, llegó el Morena. Pa' que la gente goce una vida más buena, pa' defender nuestro patrimonio, llegó el Morena. Como cañón, por todos lados esta canción, ya suena. Bueno, primeramente para felicitar aquí a los compañeros, Marta Patricia Ramírez, presidenta del Comité Municipal de aquí de Tijuana. El compañero Jorge Sierra, presidente del Consejo Estatal, por este gran evento que organizamos el día de ahora y el día de mañana con el compañero Paco Ignacio. Posteriormente lo vamos a invitar al compañero para la Ciudad de Mexicali también. Lo teníamos previsto para el mes de abril en la Feria del Libro, sin embargo, no se pudo, no pudo estar presente el compañero. Pero así como vino él, yo creo que va a haber necesidad de que traigamos aquí a todo el Estado a diferentes compañeros, excelentes compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Y algunos otros que son excelentes elementos que no están dentro del Comité Nacional, pero están dentro del Consejo Nacional. Gente muy valiosas, como la gente que hay aquí en el Estado y en todos los estados del país, como decía Paco, hay gente muy importante, tanto intelectuales como académicos, comerciantes, maestros y general dentro de Morena. Creemos que en este nuevo partido que vamos a construir se encuentra la gente más valiosa del país, la gente más consecuente, la gente más consciente. Estamos iniciando un proceso, tenemos cuatro meses, nos hemos propuesto una serie de objetivos. Todos, todo el mundo sabemos, estamos conscientes que hasta este momento, después de cuatro meses, casi cinco meses que cumpliríamos el día 7 del mes próximo, traemos objetivos bien marcados a nivel nacional. No nos hemos cumplido, estamos bastante, yo quiero pensar bastante atrasados, Paco Ignacio decía en el transcurso de la mediodía, de la cantidad que tenemos de militantes hasta este momento, cerca de 250 mil. Sin embargo, ahorita era para que tuviéramos más o menos cerca de 600, 700 mil militanes. Es un proceso muy difícil que estamos llevando a cabo nosotros, lo decía el compañero Andrés Manuel, el día 29 de abril que tuvimos la reunión con él. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos por iniciativa propia, con recursos propios, con el tiempo de nosotros. Entonces, no es fácil, yo estoy de acuerdo con lo que decía Paco, 250 mil militantes que tenemos, que yo creo que son verdaderos militantes, porque creemos que la gente que tenemos ahorita registrada, es gente que lo ha hecho en su gran mayoría por iniciativa propia. No hemos comprado, no hemos comprado, no andamos regalando, no andamos donando nada, no estamos mintiendo, que es lo principal. Entonces, por eso decía yo hace un momento, tenemos gente mucho, muy valiosa. El problema que tenemos es un problema de organización, hay que señalarlo. Tenemos otro problema, como decía Paco, y hay que ser honestos, tenemos buenos elementos en todo el país, jóvenes, y tenemos elementos viejos también. Viejos, pero con mucha experiencia, sin embargo, hasta ahorita no hemos todavía, no hemos todavía compaginar tanto la experiencia como la juventud, por lo que ustedes quieran. Pero yo creo que es un proceso muy normal el que estamos sufriendo, que está realizando. Cuando somos nuevos, es la primera ocasión que se hace en este país una organización como partido, y de acuerdo con lo que decía Paco, un partido con movimiento, un partido en movimiento, un partido que esté dentro de la problemática social. De otra manera, pues seríamos un partido como los demás, como lo siguiente que haya a nivel nacional, un partido electorero, que no es lo que queremos. Queremos algo diferente. Y cuando nosotros nos presentamos ante la sociedad, en las colonias, en los ejidos, donde hacemos las reuniones, en la construcción de los comités territoriales o seccionales, o como se le llame, nos presentamos como algo mucho, muy diferente. Tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo, y eso hay que llevarlo a la práctica, no nada más decirlo teóricamente. En la práctica es donde debemos resaltar. Tenemos que ser muy respetuosos con toda la gente. Ahorita nos anda siguiendo en todo el Estado, creo que aquí también más en Tijuana, dentro del proceso electoral, los fristas y los panistas, si quieren, les urge hablar con nosotros. Se ha hablado con uno que otro, pero únicamente para decirles que de ahí para allá. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con la actuación de los partidos, entre comillas, de izquierda, PT, Movimiento Ciudadano y PRD. Estaremos de acuerdo con algún que otro candidato, por ejemplo, que sabemos que son gente de izquierda, pero sin embargo hasta ahí, nosotros estamos bien marcados por los documentos básicos, no vamos y no debemos representar a ningún partido en lo más absoluto. Podemos, el que quiera, votar por algún elemento por ahí, pero hasta ahí nada más. Pero jamás meter en esto a Morena. Yo veo preocupaciones aquí en todo el Estado, tanto en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en Rosalito, y mayor preocupación en el caso del Senado. A Céfalo no hay una organización todavía en el Senado, debido a la conformación del Comité Municipal. Creemos que debemos hacerlo lo más rápido, esperamos ya con ansias un resolutivo por parte de la Comisión Nacional, que nos debe de llegar en el discurso de semana. Me decía la compañera Aglae, que nos dan un plazo de 30 días para conformar el Comité Municipal. Yo creo que llegando el documento, inmediatamente lo hacemos a la semana. Ya tenemos todo más o menos organizado. Es cuestión de que el Comité Ejecutivo y el Senado lo hagan. Porque necesitamos tener ya los seis comités municipales en el Estado, los cinco municipios, más estamos tratando de conformar un comité municipal en San Quintín, como si fuera un municipio también, porque es un área muy retirada, y donde ya hay cerca de 100, 120 mil habitantes en ese lugar. Es un lugar que a Andrés Manuel le pone mucho interés, tanto así que estuvo en una asamblea de tipo municipal, vamos a llamarlo ahí. Necesitamos conformar ya bien la estructura, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos ponernos a trabajar. Repito, no es consuelo. Lo que pasa en Baja California pasa en todo el país. Tenemos, yo creo, una próxima reunión, decía compañero Martí, probablemente el día 27 de este mes, o nos esperamos hasta el día 16 de junio en la reunión del Consejo Nacional. Espero que aquí en Tijuana, me preocupa Tijuana, estoy viendo el día de anoche, muy tarde, la relación de compañeros afiliados. Bueno, Tijuana anda atrasado, como andamos en todo el país. Tijuana trae como unos 1.600 afiliados, cuando debería tener aquí ahorita cerca de unos 9.000, más o menos. Es cuestión de organizarnos. Aquí tienen un buen trabajo junto con el compañero presidente del Consejo. Aquí tienen 34 ustedes, 34 consejeros, más 11 compañeros que están de, que 11 o 12 ustedes del Comité Municipal, son 35, más 5 compañeros integrantes del Comité Estatal, si no recuerdo. Tienen 40 compañeros para organizar estos 3 distritos, 3 distritos y medio, 4, bueno, ya 4 federales, con todos los aritos, ¿verdad? Entonces, sí andamos atrasados. Mexicali tenemos hasta el día de ayer 848 elementos, cuando deberíamos de tener rivales de 3.000 y tantos. Pero yo he insistido, y más lo que dice el compañero Paco Ignacio, no importa tanta la cantidad. Hay mucha gente que vota por el movimiento, vota por Morena, va a votar por Andrés Manuel, sin embargo, no hay necesidad de tenerlos registrados. Hay mucha gente que votó, y que van a votar. No tenemos la capacidad para poder ir a buscarlos a las colonias, a las comunidades, no tenemos la capacidad económica, sin embargo, es gente que está de acuerdo en un cambio. Entonces, más vale tener organizados. A mí me interesan mucho los de los comités seccionales, o territoriales. No para tener la estructura electoral, sino para organizar a la gente, organizar a la gente en las colonias. Tenemos arriba de Mexicali, tenemos 521, una sección aquí en todo el Estado, no recuerdo, pero tenemos una cantidad cerca de 2.000, 2.000 y tantos comités seccionales, que eso no queremos conformar. Pero no para asegurar 100% la estructura electoral, más bien para movilizarlos. Andrés lo dice claramente, bueno, hay que informar a la gente, hay que organizar los comités, en afiliarlos, pero sigue lo principal, hay que movilizarlos. Si no los movilizamos, esto va a seguir igual, y no queremos nadie, queremos hacer un partido como lo demás, un partido electoral. Gracias y muy amables. Yo la verdad, ya estaba derrotado, y pretendía sonreír nada más, que eso sale muy bien, ¿no? Pero hay algunas reflexiones que es importante que tengan ustedes información. En general, la información se maneja en los partidos tradicionales, en la cúpula, y a chingar su madre la militancia. Y aquí no, aquí queremos un partido en que todos sepamos qué está pasando, transparente. Cuando hablamos de la cifra ideal de afiliados, fijada por Andrés Manuel y propuesta del Consejo Nacional, es una cifra sacada de un cálculo muy sencillo, tantos electores, tantos posibles afiliados, pero no real. O sea, está planteada como menta y no como posibilidad real. ¿En qué términos? O sea, ¿por qué 27, no 31? ¿Por qué en algún lugar menos o en algún lugar más? El llevar la propuesta hacia abajo significa medirla con la realidad, ¿no? En algunos lugares vamos a crecer en lugares que no sospechábamos, como el Magisterio de Hidalgo, donde parecía que no íbamos a crecer, sin embargo estamos creciendo. En otros lugares hay que repensar la afiliación en términos de a quién queremos organizar. A militares que van a firmar la hoja y que luego van a venir en la asamblea, también no está mal. Es crear un compromiso, es crear una relación. Pero si logras afiliar a tres compañeros en una maquiladora e iniciar una organización de trabajo de base, como plantea el compañero, las cosas cambian. Porque estás metiéndote en el terreno de la sociedad donde la organización va a producir movimiento y va a producir discusión. Más importante, si tenemos metido una manita en un mercado, más importante que trabajar en afiliación abierta en la colonia es organizar a 20 locatarios ese mercado que tiene problemas propios y que nos los van a exponer. Vamos a empezar a hablarle a la sociedad en términos de no de nuestras propuestas, sino de una combinación de nuestras propuestas y sus problemas. O hacemos nuestros, los problemas del pueblo de México o estamos construyendo queramos o no queramos un aparato electoral. O sea, o tomamos en nuestras manos cualquier ciudadano que tiene demanda si la hacemos nuestra o estamos construyendo un aparato electoral. Vean las cifras. Arriba de 240 mil, 250 mil, no está claro porque las afiliaciones llegan de unas maneras muy raras. El comité de Torreón no las manda al comité estatal, sino que las manda directo y las manda como enviado que se le enfermó a su prima y tarda seis meses en llegar. Llega ahí con las pichas hojas todas arrugadas porque ya pasó por siete estaciones de autobús, etc. Entonces, no es parejo. El registro va muy por abajo de la llegada de las afiliaciones, el registro electrónico. Pero, ahí vamos. Pero vean lo que ha pasado en estos mismos meses. Cuando nosotros lanzamos la propuesta de afiliación, el PRD lancha una propuesta de afiliación al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. ¿Para qué? Para evitar tener fuga por abajo de militantes. Dentro de la reglamentación del IFE, un ciudadano que se afilia a un partido formalmente queda registrado como miembro de ese partido. Pero si tres días después se afilia a otro, se pierde la primera afiliación y solo es válida la segunda. Entonces, ¿qué intentaron con la campaña de afiliación? Impedir que se les fugara la raza por abajo. ¿Sí? Bueno, ellos tienen cifras de afiliaciones de 60 mil. Es la última cifra que han dado y es falsa. Conversando con compañeros que tenemos, tenemos topos en el Comité de Afiliación del DF, te dicen, pura madre, solo afiliamos 22 mil. Y de los 22 mil que afiliaron en el tiempo que nosotros afiliamos, 250 mil. Ese color, 10 a 1. La enorme mayoría de los afiliados vienen del Distrito Federal y las afiliaciones se hicieron bajo chantaje. Agarrense. La delegación Cuyocan, o te afilias al PRD o la chamba está afuera. Y eso, en las mayorías de las delegaciones, 14 o 16, no, 14 de 16, que controlan el PRD en el EFE, estaban afiliando con chantaje. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues corrimos la voz por abajo del agua. Si te afilian el martes, tú afílete. ¿Cómo que me vas a correr? No, no, le me afío a la PRD. Y el miércoles te reafilias a Morena Chiluso más delante. ¿Verdad? ¿Qué le hacía? Y lo vamos haciendo por todos lados. De tal manera que los empleados gubernamentales no se sientan forzados como el PRI ha hecho toda la vida en todos lados. Bien. De ese color entonces lo que está pasando. Nosotros afiliamos 250 y el PRD con todo su aparato ha afiliado 22.000. Están desesperados la burocracia PRD. Y se están apoyando en las estructuras que tienen que les permiten lo que el compañero decía a la captación de militantes por la vía de las Pregas. El plan de apoyo no va a llegar si no te afilias. El plan de cubetas para las colonias populares. Nos estamos afiliando a pura voluntad. Ni galletas maría les ofrecemos a los miembros de Morena. Pero ¿cuál es el problema? Estamos afiliando en el aire. Cada vez que afiliamos tomamos un nombre y ese nombre se va a una bola y luego se va a un paquete y luego llega el DF. ¿Y cómo organizamos? No podemos suponer que de cada afiliado creamos un organizado. Eso es imposible. Ese es el compañero que simpatiza con Morena, se filió a Morena, pero no va a venir a reuniones, no va a venir a club. Es una minoría que queremos que sea importante de cada 10, 3, 4 al menos, jalarlos en la actividad práctica para que vayan creciendo. ¿Por qué? Porque si crecen se vuelven multiplicadores. Si tú creas un núcleo de 7 compañeros en un mercado y se reúnen todos los viernes y empiezan a discutir y les llevas el periódico y no sé qué. Al cabo, tienes 7 trabajando en ese mercado donde ya no tienes que ir tú y a ellos se toman en sus manos el trabajo de organización. Entonces, cuando estamos construyendo comités de base tenemos que buscar enraizar. ¿Hacia dónde dirigimos entonces la presión de afiliación? Bueno, parece obvio por lo que yo he vivido el día de hoy que tenemos un caudal de militancia dispuesta a asomarse en las escuelas. Pero obvio parece. Hoy reunimos mil gentes en tres actos organizados por ustedes. Se dice pronto. ¿Sí? Y con todos los bloqueos entonces hay un caudal de jóvenes dispuestos que están dudando jalo o no jalo voy, no les tengo la confianza lo mejor. Pero a esa militancia de las escuelas no le puedes ofrecer solo firma un papel y te veo dentro de 100 meses. Tienes que decirle organiza el barrio, organiza la escuela, crea comité en la escuela, fúmate un círculo de estudios, ayuda a armar una biblioteca, empezar a hacer trabajo activo. Pero no hay duda que hay un sector. La segunda pregunta es aquí en Tijuana. ¿Nosotros foco de afiliación a los maquiladores? Tenemos que pensar en serio. Y empezar a repartir propaganda a las maquiladoras diciendo que tienes derechos abusados. Se van a poner nerviosísimos cuando hagamos eso pero nos vale madres. Morena no nació para tener tranquilo al Estado ni para andarle besando las botas a ningún pinche aparato estatal. Otros están muy empeñados en hacer campaña electoral ofreciendo galletas María y cubetas. Nosotros ofrecemos liberación. Entonces que se pongan nerviosos, nos vale madres. Entonces hay que empezar a hacer trabajo en los lugares donde podemos actuar, en sectores donde podemos actuar. Por otro lado hay otro programa que se plantea en paralelo como este. Tenemos que crear rápidamente dentro de nuestro comité una comisión de relaciones que se encargue de visitar a todo aquello que luche por aquí. Que hay un núcleo del 132 voy a ir a verlos y a platicar con ellos. Que hay un núcleo de maestros de la CENTE voy a verlos y a platicar con ellos. Que hay un grupo de trotskistas que están a favor de la Revolución Mundial pasado mañana voy a verlos y voy a platicar con ellos para buscar puntos de unidad para que cuando enfrentemos la gran lucha por el petróleo y el IVA no nos vamos a ir solos. No es nuestra. Es del pueblo y sobre todo del pueblo organizado. Entonces tenemos que empezar a crear una comisión de relaciones para establecer nexos con toda la franja de la izquierda desde la más socialdemócrata y blanda hasta la más radical con la que podamos tener conexión y posibilidades de acción conjunta para no echarnos a esta guerra. Siguiente la propaganda tenemos que hacer la campaña en paralelo tenemos que hacer la campaña de afiliación con la campaña del petróleo con la campaña del IVA porque si no nos van a agarrar dormimos y en el momento en que se nos imponga el ritmo de las cámaras de aprobación de la reforma energética y la reforma hacendaria no vamos a tener capacidad de movilización. En todo el país estamos viendo que estamos en chino de trabajo de propaganda y la gente cuando nos oye dice si tienen razón el petróleo tienen razón el IVA tienen razón pero no se moviliza hay como una actitud pasiva de recoger la información y saben por qué no se moviliza porque no sienten el nudo de la cuerda que va a apretar todavía no lo sienten pero de un momento a otro van a empezar a sentir y si en esos momentos hemos logrado profundidad de información van a reaccionar vean como reaccionaron los maestros en principio la reforma educativa entró como un pinche tanque y no hubo nada que hacer fuera de declaración estamos en contra no se que y de repente movimiento en Guerrero movimiento en Oaxaca movimiento en Michoacán movimiento en Morelos y tiene siete estados con fuertísimos movimientos de repudio de la reforma en algunos lugares asambleas públicas de Moreno han dado su apoyo a los maestros con los maestros ahí de gente diciendo cuando ustedes vayan nosotros vamos con ustedes ¿no? y jalamos este pero la reacción fue lenta y entonces el problema es que el enemigo está trabajando en una velocidad encabronada vean en cuatro meses metido y a tres reformas y vienen otras cuatro porque lo que quieren es el primer año de gobierno barrer y una vez que barran dedicarse a con toda calma ir aislando los movimientos y reprimiéndolos ¿sí? y bajándoles la capacidad de lucha y tener el escenario económico que quieren construir que es una pinche locura y no es para nada pero en sus delirios neoliberales ahí tienen el pinche proyecto entonces necesitamos meterle sensibilidad en términos de propagando tenemos pocos instrumentos tenemos regeneración pero están produciéndose en el Distrito Federal un montón de materiales desde folletitos hasta cómics sobre el problema de la energía y del petróleo reuniones de especialistas que te explican clarito que es la reforma energética entonces hay que entrar en contacto a nivel nacional con la Secretaría del Medio Ambiente con la Secretaría que está trabajando en documentación otra vez con Pablo Montezuma y con nuestra compañera Tere Lupo otra vez afortunadamente están las mejores cabezas de esta nación en Moreno y han logrado reunir a lo mejor que hay analizando esos problemas sobre el IVA tenemos a los mejores expertos económicos en IVA no hacen nadie los económicos que hay están analizando con gran precisión y hay una conferencia grabada que ya podemos poner a circular aunque es un poco técnica y no es buena para hacer grandes rollos de divulgación si es buena para un grupo de militantes ¿no? para un grupo de militantes que tengan un poco más de nivel entonces darnos material para empezar a utilizar esto estamos pidiendo lo imposible a todo el mundo pero pues es que lo posible es bien facilito estamos pidiendo que afille que organice que lance la campaña del IVA que recauden dinero porque estamos más pobres que las pinches ratas y queremos seguir siendo pobres que no hay financiamiento para los miembros de los comités y tienen que viajar hay estados que están en la chingada los presidentes municipales de algunos estados pues no ganan de donde sacan para la gasolina ¿sí? para echarte una vez por semana por lo menos Jiménez Juárez ¿no? este recursos pues hay que crear redes donde dormir donde comer en casas de compañeros etc o sea estamos pidiéndole lo imposible a Moreno pero está toda madre ¿no? diga lo posible eso lo hace cualquiera y y y está en juego la idea que tenemos de partida que no se va a lograr totalmente vamos a tener un tipo de fracasos en las próximas semanas pero van a ser fracasos menores si nos ponemos en la balanza al lado del éxito mayor que ir creando un partido de adeveras partido movimentista de adeveras con el hundia con gana con militancia bueno compañeros pues a mi la verdad me da mucho gusto estar aquí en estas paredes es este la primera parte de un sueño que compartimos algunos yo quisiera dar las gracias a a a que su representante está aquí el arquitecto Fernández Rizzo a Marta que es un liderazgo que hace posible todo esto a mis compañeros de la mesa directiva este también muchas gracias estas son las a Pepe Alvarado este a Lupita al presidente a Paco porque nos visitan y a todos ustedes a todos ustedes porque la verdad es que cuando uno se plantea este tipo de cosas las necesidades del movimiento bueno es muy fácil irse a la casa vivir la realidad veo mis ratos libres soy asesor fiscal me podría dedicar un poquito más de tiempo a ese tipo de tareas pero ¿saben qué? yo creo que hay una gran amistad entre nosotros unos grandes lazos creados desde que éramos gobierno de Jitro y yo me siento y digo es que no me puedo quedar aquí necesitamos salir a dar la pelea juntos y juntos tenemos algunos de nosotros peleando algunos años y los nuevos empezamos en esta lucha yo recuerdo y aquí con el compañero Montoya cuando era suficiente una botellita así de café y una jarra y eran las reuniones con Andrés Manuel ahí en las oficinas que tienen ustedes en Mexicali con un pinche calor endemoniado que yo nunca entendí por qué chingas las hacían allá pero allá las hacían que porque tenía que ir luego para Hermosillo y así se daban las cosas ¿no? me recuerdo cuando iba con el arquitecto algún día a dejar propaganda llevábamos mi pica llena de propaganda ¿no? y éramos gobierno legítimo y nos paran los soldados y Marta venía adelante del carro y se paró por allá y nos preguntan ¿qué llevan ahí? y le digo propaganda subversiva compañero y entonces abro un pedazo de la caja y saco la propaganda de Andrés Manuel y se la doy y me dice está muy bien y dice muchas gracias señor y dice ya vayas y al ratito la repartimos entonces un cúmulo de experiencias que nos han unido que le dan significado o sea hay una amistad entre todos nosotros y yo creo que todos y cada uno de nosotros la tenemos que honrar siguiendo en este movimiento las cosas están difíciles por ejemplo decía el compañero y a mí me preocupa mucho que ahorita pues están comprando a la gente hasta con cubetas de agua y aquí realmente en el local es lo que nos falta agua entonces estamos en la en la línea de posibilidades pero yo creo que vamos avanzando las cosas están muy difíciles hace rato planteó Paco y lo planteaste tú también el asunto de las maquiladoras yo tengo tiempo hablando lo platiqué con Marta que era necesario meternos en las maquiladoras nosotros tenemos un discurso y además conocemos plenamente el problema de las maquiladoras yo tengo estudios que me gustaría compartirles es increíble es increíble la regresión si uno ve no sé si hayan visto la película esa de Oliver uno lo regresan a la Inglaterra de finales del siglo XIX es lo que pasa en una maquiladora que no puede ir una persona al baño porque interrumpe las líneas de producción por ejemplo se me hace deleznable en estos tiempos yo creo que lo que debemos hacer nosotros es construir o utilizar nuestras oficinas como auditorios y hacer propaganda en donde sabemos que nosotros esas gentes toman los camiones no van a permitir que vayamos a los centros de trabajo podemos hacer propaganda podemos invitar a asambleas a platicar de lo que les duele a ellos de sus problemas a concientizarlos es difícil porque nos vamos a meter en un rubro donde hay sindicalismo hay gente muy mala pero tenemos que dar la pelea tenemos que dar la pelea en la universidad hoy fuimos a la universidad yo lo dije con mucha claridad ayer en los medios lo que tenga que ver con violaciones al derecho a la libertad de expresión lo que tenga que ver con ese tipo de cosas le compete a Morena porque es la lucha de Morena y nosotros tenemos que estar ahí nadie ha dicho nada en 30 años en la universidad ayer lo dije con mucha claridad en una rueda de prensa nosotros vamos a empezar a decirlo los estudiantes tienen que saber que nosotros estamos con ellos tenemos que dar la pelea también va a ser muy rudo porque hay gente muy mala dentro de la universidad pero ahí es en donde Morena puede crecer hemos pasado con el gobierno legítimo la experiencia de trabajar con los profesores pero saben que tenemos que ir por la gente joven y la gente joven está en las universidades a mí me dio mucha pena ahora que estábamos en la organización y que me decían los líderes cuando ya veían la definición de uno dice oye es que a mí me da mucha preocupación porque me graduó en tú eres testigo me graduó en mayo y no me vayan a retener mi título ¿cómo es posible que esté pasando eso en la UABC y lo más grave es cómo es posible que nosotros como sociedad lo permitamos en esa universidad es en donde se debe dar el gran debate de lo que está pasando socialmente en nuestro estado tiene que participar la gente de la universidad yo creo que es un problema de la universidad a lo mejor me estoy metiendo un poquito en lo que no me importa o los estoy metiendo en una bronca pero ya nos metimos y yo creo que hay que insistir hay que insistir hoy tuvimos mucho éxito hace rato hicimos un poquito de comunicación social mientras hablaba con los estudiantes mandamos boletines revisamos la prensa y hubo una gran difusión de lo que sucedió ahora nos encontramos con una gran rueda de prensa allá afuera de la universidad en un café de enfrente y se conoció lo que estaba sucediendo les quiero decir que el asunto es más peligroso de lo que nosotros pensamos nosotros pensamos que esta oligarquía se agota ya en lo que es el PRI o lo que es el PAN que digo el PRI es un organismo que tiene una capacidad de metamorfosis impresionante digo no tenemos el tiempo para hablar de todo eso pero su última metamorfosis por ejemplo que ya no es el presidencialismo imperial ahora llegó una coalición de intereses con una imagen corporativa al frente quien me diga que Peña Nieto es presidente de la república es como decir que Julio Regalados es dueño de la comer eso es imposible o sea la realidad de las cosas es que el presidente es el director de esa coalición de intereses que es Carlos Salinas de Guantari y lo es él no porque sea el jefe de todos ellos es que los hizo poderosos y los hizo millonarios entonces se habla con ellos y los puede coordinar pero yo les hablo de algo más difícil todavía se habla de que se van a abrir las candidaturas ciudadanas y ahora que estuvimos en la campaña yo tuve la gran oportunidad y la tuvo Joaquín de participar dentro de Despierta México y conocimos empresarios pero conocimos empresarios de todos los niveles y conocimos por ejemplo un señor que se llama Poncho Romo que era el dueño de Sigatán y todas esas cosas pero por ahí conocimos un señor que se llama Antonio Díaz de León estos tienen en común una particularidad son dueños de multineveles resulta que Antonio Díaz de León es el real organizador del multinevele de los amigos del Fox él es el dueño de Ardis un multinevele que vende fajas y todas esas cosas ¿qué están haciendo estos señores en los multineveles políticos? ellos están organizando a la gente porque les conviene son estructuras lo están haciendo en Perú lo están haciendo en Colombia anda metido Poncho Romo en Perú anda metidos porque resulta que económicamente es un mercado muy atractivo para ellos yo les voy a hacer una pregunta ya se ya nos iba el PRI ya el PRI se agotó porque terminamos en un gran fobaproa el PAN se desfondó y uno piensa ya la oligarquía ya no tiene partidos ya no tiene instrumentos ya no tiene herramientas pues fíjense que no Jorge Vergara Omnilife es una estructura y puede ser una estructura política son estructuras muy bien armadas muy bien estructuradas y haciendo evidente que pueden participar los ciudadanos entonces tenemos una gran tarea tenemos una tarea de convencer a la gente nosotros ya pasamos por no sé cuántos momentos de reafiliación no sé cuántos te acuerdas tú cuando empezamos con gobierno legítimo que teníamos una caseta aquí donde estaba nuestro amigo el cuervo que afiliaba hasta los perros callequeros y a la gente que pasaba y los gringos ofrecían las como identificaciones que decían el gobierno legítimo ya luego fuimos evolucionando ahora ya estamos más depurados pero necesitamos calidad de la afiliación necesitamos convencer para preparar gente para que convenza necesitamos construir un discurso y lo he dicho muchas veces nosotros no podemos funcionar con los códigos de Chiapas o de Oaxaca tenemos que construir la codificación de Baja California tenemos que discutir los problemas de Baja California bajarlos con nuestro proyecto alternativo de Nación realmente Andrés Manuel a mí me impresiona mucho como líder pero el centro de esta chingadera es el proyecto alternativo de Nación es el proyecto lo que le estamos ofreciendo a la gente tenemos que bajarlo tenemos que informarnos tenemos que tener la capacidad de poder hablar con la gente y convencerla estamos hablando de términos cualitativos y yo creo que si lo podemos hablar aquí vemos mucha gente que estamos realmente enamorados de lo que estamos haciendo a mí me da mucho gusto estar en este local porque aquí en el local que tienen el Mexicali los que tienen los compañeros en Rosarito el compañero José Alvarado que tiene un local aquí es en donde van a hacer la gran transformación de México que quede claro no tenemos un cambio de fichas necesitamos un pinche cambio de tablero muchas gracias compañeros viva Morena aplausos gracias 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 gracias